En el marco de la celebración de las bodas de oro de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, se llevaron a cabo actividades de reconocimiento a docentes y no docentes por la labor realizada en la unidad académica. Es así que el pasado 7 de octubre, en horas de la mañana, se celebró una misa en memoria de los docentes y no docentes fallecidos en el Salón Auditorio del Edificio Profesor Adolfo Domingo Torres. Asimismo, en horas de la noche, se realizó el acto de reconocimiento a los integrantes de los distintos claustros de la Facultad de Odontología, tras lo cual se ofreció a los presentes un lunch en el hall de la institución.